¡Ay, qué es esto! ¡Se van a mojar! ¡Has ido a mojar! ¡Me quiero! ¡Me quiero tirar esto de cabeza! Y encima va Blanquita para mojarle con esa... ¡Quien pierda, se moja! Bueno, aspirantes, buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Qué os pasa? ¿Que os veo muy efusivos? ¡Estamos muy nerviosos! ¡Es que es muy raro! ¿Por qué es súper raro? Es que hay un montón de cosas, está súper cambiado. Vemos ahí una mesa súper grande y hay dos cubos llenos de pintura. ¡Ah, pues nos vamos a empapar! Vas blanco, te pega el rojo. Bueno, ¿qué te ha pasado, Dani? Si te has quedado en la mitad, hijo. No quiero hablar de ello. Yo pensaba que me iban a cortar poquito, pero al final me he quedado casi calvo. ¿Ya no quieres que te pongas a mí más horquillas? No. Bueno, antes de nada, quiero saber si se han portado bien los Reyes Magos con vosotros. ¡Sí! Se han portado súper bien. Daniela, ¿te han traído lo que esperabas? Sí. ¿Sí? Todo, todo. ¿Todo? Sí, todito. Leo, ¿y a ti? A mí me han traído la tabla de surf que yo quería. ¡Hala! Juan, ¿y a ti no te habrán traído carbón? ¡No! Me han traído un móvil. Oye, ¿queréis saber lo que me han traído a mí? ¡Sí, Che! Pues después de pedirlo durante muchos años, me lo han concedido por fin. ¡Estoy solo en las cocinas de Más Encheo! ¡Me he librado de Jordi y de Samantha, por fin! Nosotros también, ¿eh? ¿No parece genial? ¡Sí! ¡Yo solo haciendo el programa! ¡Mi sueño! ¡Qué aleluya! ¡Ah, gracias! La cara se te ha llenado de luz. No me decís nada a mi traje. Pues te queda muy bien, aunque te hace un poquito más gordito. Te queda un poquito más gordito. Más gordito. Pues sí, bien, ¿no? Sí. Estoy muy bien, ¿eh? Un tipín. Lu, ¿estoy mejor de blanco o de negro? De negro. A mí me gusta más negro porque te hace más hombre. Más hombre. Más hombre. Más hombre. Así soy más niño. Sí. Pensándolo bien, me gustaría ver también vestido a Jordi. Vestido de blanco, así. De blanquito. Desde los pies a la cabeza. Como si fuese del Real Madrid. ¡Qué raro! Bueno, lo mismo sacrifico mi regalo de reyes por esa visión. ¿Llamamos a Jordi y a Samantha? ¡Sí! Vamos todos a uno. ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Samanta! ¡Samanta! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Samanta! ¡Samanta! ¡Hola, Aspiranti! ¡Buenanote! ¡Buenanote! ¡Buenanote, Aspiranti! ¡Adoro! ¡Hola! ¡Adoro! ¡Qué bien te queda en blanco, Jordi! ¡Samanta guapa! ¡Jordi! ¡Brigi! ¡Hola! ¡Samanta! ¡A ver, a ver! Ahí estamos, venga. ¿Qué están haciendo? ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Pasta fresca! ¡Ah, pasta! Esta mañana nos hemos levantado con ganas de pasta y queremos salir en el libro Guinness de los récords por hacer la lámina de pasta más larga del mundo. ¡Vamos, Jordi! ¡Adiós! ¡Andiamo, Samantha, andiamo! ¡Ahora, aspetta, aspetta, aspetta! ¡La farina, la farina! ¡Una aquí, una aquí en medio! ¡Una aquí en medio! ¡Adoro! ¡Quérate aquí! ¡Adoro la pasta! ¡Andiamo, andiamo, andiamo! ¡Ah! ¡Que se me tuerce! ¡Mira, llévatelos para allá! ¡Cuidado la pasta! ¡La farina, la farina, la farina, la farina! ¡Más rápido! ¡Una se queda aquí en medio, vamos! ¡Más rápido! ¡No! ¡Cuanta...